Y no mereces quedarte con tanto beso en mí Y aunque alguno reserve debajo la mesilla Con el tiempo que pasa, niña, sin tu boca Y no mereces quedarte con tanto beso en mí Sálvame de este amor tan grande, por favor Dame una solución, pa' poder yo vivir Tú dormir yo tranquilo Siento frío en la ventana y acordándome de ti Siento un vacío tan inmenso que no me deja vivir Y a estas dos de media tarde he soñado tú a ti Siento frío en la ventana y acordándome de ti Y acordándome de ti Siento un vacío tan inmenso que no me deja vivir Y a estas dos de media tarde he soñado tú a ti Siento un vacío tan inmenso que no me deja vivir ¡Gracias!